¿Quiere cantar? Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego del Señor ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! ¡Fuego! 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 ¡Fuego purificador! Fuego, 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 Fuego Fuego, 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 F Fuego, 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 Fuego purificado Aleluya Dice Fuerte Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Me ha hecho libre 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 Señor Quien So, curago, me ha hecho libre Me he hecho libre Me he hecho.... Voy a cantar Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Que me importa Si yo Lo hago solo para ti Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si loco, si yo, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Voy a cantarlo y a danzarlo y a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti Que me importa que me digan aleluya Lo hago solo para ti Eso Eso mi gente Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificarán Derrama de tu vino Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificarán Todo mi ser Todo mi ser Todo mi ser te glorificarán Dígale Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. ¡Derrama! Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en ti. ¡Derrama! ¡Oh, derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en ti! ¡Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará! Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dele palmas al Señor ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh Bueno es Dios 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 Hay salvación Hay salvación Hay salvación Hay salvación Y hoy me encuentro En corros Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón En mi corazón Hay salvación Hay salvación No me cansaré 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 Gira, salta, dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre, Él es el Rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Gira, salta, dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es el Rey Hey, 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 hey Junto de rir Yo estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy ejercicio, tengo alegría ¡Aplausos! 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 ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Levante sus manos al cielo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Al hablar con Dios todo monte alto se vuelve un valle Al hablar con Dios todas esas cargas de tus hombros caen Al hablar con Dios jamás la tormenta hundirá tu barca Pues tan solo Él con una palabra traerá la calma Al hablar con Dios todo monte alto se vuelve un valle Al hablar con Dios todas esas cargas de tus hombros caen Al hablar con Dios jamás la tormenta hundirá tu barca Pues tan solo Él con una palabra traerá la calma La oración de fe salvará al enfermo curará la llaga La oración del justo que con eficacia todo logrará El clamor del pobre que le oyó Jehová La oración de un hijo que le pide pan Él la escuchará Él la escuchará La oración de fe salvará al enfermo curará la llaga La oración del justo que con eficacia todo logrará El clamor del pobre que le oyó Jehová La oración de un hijo que le pide pan Él la escuchará Él la escuchará Él la escuchará Él la escuchó Yo oiré tu voz No temas contigo Siempre estaré Siempre estaré La oración de fe Salvará el enfermo Curará la llaga La oración del justo Que con eficacia Todo logrará El clamor del pobre Que le oyó Jehová La oración de un hijo Que le pide pan Él le escuchará Él le escuchará Oh Espíritu Santo Oramos por estas necesidades Oramos por estas peticiones Las presentamos delante de tu presencia Las presentamos de tu rostro Presentamos Señor como una súplica Un ruego Un clamor Señor aquí están para decir Señor Te necesitamos Señor necesitamos tu ayuda Necesitamos tu socorro Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sobre cada petición A cada casa A cada hogar A cada lugar donde se necesita Venga tu provisión En el nombre de Jesús Amén 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 Y amén La oración del justo Que con eficacia Todo logrará El clamor del pobre Que le oyó Jehová La oración de un hijo Que le pide pan Él le escuchará Él le escuchará Aleluya 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 Gloria a Jesús ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Espíritu Espíritu De Dios Llena este lugar Una vez más Que tu rocío caiga ya Que tu nube Descienda aquí Espíritu Espíritu De Dios Hazlo Otra vez Hazlo Otra vez Aleluya 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 Música Mis ojos alzo a ti, autor de la creación Mi alma sabe bien que tú eres Dios Te he dejado de avivar ese fuego en mi interior Hoy me humillo de tus pies para pedir Has arder otra vez, ya la leña está dispuesta Para alzar de mi corazón Espíritu Santo Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Mis ojos alzo a ti, autor de la creación Mi alma sabe bien que tú eres Dios Me he dejado de avivar ese fuego en mi interior Hoy me humillo de tus pies para decir Has arder otra vez Ya la leña está dispuesta Ya la leña está dispuesta Para alzar de mi corazón Espíritu Santo Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Espíritu Santo Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Diga con nosotros Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Espíritu Santo Has brotado aguas vivas Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Has arder mi corazón otra vez Aleluya Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas, haz arder mi corazón otra vez Haz arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez, haz arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, dígale Haz brotar aguas vivas, haz arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, haz brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez, haz arder mi corazón otra vez, Espíritu Santo, es brotar aguas vivas Haz arder mi corazón otra vez, haz arder mi corazón otra vez Padre te damos gracias esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu y por tu gracia Por tu misericordia, por tu bondad, por tu paz Espíritu Santo aviva nuestros corazones en cada momento Aviva la obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos dale a conocer Que sea sobre nosotros Señor bálsamo, óleo de alegría, óleo de gozo, óleo de paz En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Puede dar palmas al Señor? Aleluya ¿Puede tomar su lugar?